El Poder Judicial, en tanto uno de los tres poderes del Estado, es un poder absolutamente elitista, verticalista, jerárquico, profundamente antidemocrático y además patriarcal, machista, que realmente está muy lejos de ser el ideal de poder del Estado, que, como te decía antes, que el común de los ciudadanos y ciudadanas de habitantes de este país necesitamos. Nos parece muy importante establecer un sistema de selección y designación de jueces, juezas, fiscales, que sea absolutamente transparente, que sea absolutamente de conocimiento de cualquier persona. En definitiva, la designación de los jueces o juezas responde más a cuestiones de tipo política partidaria que de otra índole. Nos hacen creer que es un problema de especialistas, y en este caso los especialistas son los profesionales del derecho, y los profesionales del derecho, a través de la universidad, se toman los exámenes teóricos, donde, bueno, ahí se puede determinar el saber técnico, científico, profesional del postulante, de la postulante. Ahora, después hay muchas otras cosas que tenemos que saber sobre esa persona, a la cual le vamos a dar un poder muy, pero muy grande. Nos gustaría conocer en profundidad de qué se trata esta reforma que está impulsando el gobierno, pero además también ser parte un poco en la discusión, como te decía, de esta reforma. Digo de los trabajadores y trabajadoras, algo tenemos para decir. Digo de los organismos de derechos humanos, digo, o sea, digo de los más diversos sectores de la sociedad, porque tenemos interés real, concreto, sobre cómo funciona o cómo se estructura la justicia o los poderes judiciales, para ser más precisos, en nuestro país.